No manches, ¿de verdad? No. No es posible. Mira, mira, la novela, hija, mira. ¡Evely! ¿Qué quieres? Ayúdame a levantarme, ¿no? ¿Me das un masajito en los pies? ¿Dónde están mis vitaminas? ¡Ah! ¡Se movió! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Cómo lo quiero! ¡No es posible que le hagas con tu madre! Desde hoy comeré muy saludable. ¡Mami! ¿Y tú qué? O sea, es un antojo. Por lo menos tengo una excusa. Estoy embarazada. ¿Tú crees que soy bonita? ¡No tengo nada que ponerme! ¡Quítate de ahí! Quiero hacer pipí. Ay, me duele la espalda. Me duele la cabeza. ¡Ah! ¿Y tú crees que hacerme nota? No, ¿verdad? ¿Qué comeré hoy? Me están creciendo las chichis. Ay, no. Hoy... Hoy sinceramente no quiero hacer nada. Sí, es que no quiero. Oye, ¿no me puedes traer, por favor, este... Ah... Unas papitas y... Y un sándwich. Y una soda. Y un pastel. O sea, estoy embarazada. Y me dijo, gorda, ¿tú crees? O sea, tan siquiera yo estoy embarazada. ¿Y de ella cuál es la excusa? A ver... ¿Cómo que dónde estoy? Pues, ¿dónde más voy a estar? Ay, no. Definitivamente este es... El último hijo que voy a tener. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?